Bienvenidas y las y las compene a este nuevo top Como viene siendo habitual cada año Vamos a hacer un top 7 de las mejores skins de 2017 Contaremos desde el parche 7.1 Que empezó el 11 de enero creo Al parche 7.24 que es el último de este año Así que hasta enero del año que viene nos saldrá el 8.1 Y vamos a ver en mi opinión Cuáles han sido las mejores skins de este año Recordad que este top no es literal Todas las skins de este top me gustan por igual Y otras se quedaron fuera por muy poquito Es que no puedo ponerlas todas Pero bueno sin más dilatación Vamos con el top 7 de las mejores skins Espero vuestro top en la caja de comentarios Porque cada uno tenemos uno diferente Tenéis que recordar eso No tocarme las bolas Vamos con el top Top 7 Vamos con las guardianas Skins todo el año esperadas Y con razón Riot le pone muchísimo cariño a estas skins Y salen bastante bien Y aunque hayan bajado puestos con respecto al año pasado Freal guardián de las estrellas Ori y Miss Fortune guardianas de las estrellas Se llevan este top 7 A título personal le daría la mejor skin Y la que se lleva este top 7 A Freal Pero tengo que reconocer que la de Ori y la de Miss Fortune Son también una auténtica pasada Pero Freal es que tiene algo con esta skin Le pega muy muy bien Y para mí la mejor skin de Freal Que ya es decir Así que puesto número 7 para el rubio Puesto número 7 para el Freal Guardian de las estrellas Top 6 Top 6 para una de las skins más graciosas de este año Pugmau se lo lleva Una skin que queríamos nunca ver Una skin tan guapa Y que le queda tan genial al puto bicho este Que a todo el mundo le gusta Bueno, a menos a los que son humillados por él La verdad que las skins chorras Suelen ser las mejores de este juego Este año hay dos Pero no voy a adelantaros mucho más La verdad que no cambia mucho el campeón Os tengo que ser sinceros Pero cada vez que pega Ladra Y eso es algo que nadie me lo va a quitar Puesto número 6 para Top 5 Por el culo de la Inca Este, este Es que no puedo El chiste tiene que estar todos los putos años Hagan paso al dios chino Hagan paso al Isshin Puño divino Menuda rima Increíble skin Sin lugar a dudas Se merece este puesto Y puestos más altos Pero sin duda, eh Cambia todo el campeón Y lo deja bien hermosote al chino Ay, mi madre Cabe destacar su baile Por dios Es lo mejor de esta skin Rios nos sorprendió con esta skin de Lee Sin La verdad Y aunque no uso mucho al puto chino De verdad que merece los RP Que he gastado para comprarlo Menuda pasada Puesto número 5 para el chino Se lo lleva Lee Sin Puño divino Top 4 Vamos con mi niña Vamos con Zoe Ya sabéis que es mi personaje favorito actual Pero es que la skin de Hacker Es perfecta Es la hostia Los detalles del back Haciendo skate Y sobre todo El pantallazo azul Que te da cuando mueres Porque es de verdad Es literal Es un pantallazo azul Te van a reventar Te va a bajar toda la vida Te va a mandar a base Se te va a reiniciar el PC Joder Me sorprendió que Rios Hiciese una skin secundaria Tan chula Como la que hizo para Zoe Y por eso Se merece este puesto número 4 No tiene nada que ver Que sea Mi personaje favorito Esos son Tonterías vuestras A mi personalmente Me encanta No sé si a vosotros Zoe Hacker Se lleva este Puesto número 4 Top 3 La vaquita buena La vaquita mala La vaquita nueva La nueva season Se la garcha Medalla de bronce Para el pesado Medalla de bronce Para la campana del infierno Medalla de bronce Para Macalistar Esa campana Nos ha vuelto locos A todos Pero es verdad Que desde que salió esta skin Nunca más hemos visto Alistar sin su vestido De vaca feliz Además puedes pillarle Varios cromas Y dejarte todos los dineros Y son muy divertidos Creo que se merece Este puesto número 3 Y seguro que el magnánimo Y domador de dinosaurios Semidios El tío Barry Estaría de acuerdo conmigo Puesto número 3 Para la vaquita Puesto número 3 Para el vaco Para Macalistar No os pongáis nerviosos Vamos con las skins de proyectos Joder Todo el mundo Y las skins de proyectos Me están ya aquí Y las skins de proyectos Ya están aquí Las 3 pedazos de skin Llegaron a la tienda Hace mucho Y la verdad Que subieron como un resorte Hasta el puesto número 2 Destacamos a Vayne Por encima del resto Porque es Simplemente Una maravilla Cualquier main Vayne Tiene que estar llorando De la emoción Porque es una de las mejores Skins del puto juego Que cambia completamente A la campeona Vayne Tonto que ni parece Ella misma Esa ballesta Proyecto Es demasiado Para mi Papu También me gustaría Nombrar a Vi y Jin Proyecto Que son increíbles Pero no podemos negarlo Vayne se los hace Dos contra uno Puesto número 2 Para el proyecto De los rotos Medalla de plata Para proyecto Vayne Top 1 Vamos con la mejor skin De este año En mi opinión Es cierto que vale Mucho dinero O mucha suerte Conseguidla Es cierto que no se ve Mucho por la grieta Por esta misma razón Pero que quieres que te diga Para mi se han pasado La vida con esta skin Hablo de papá De nuestro padre En su forma final Y definitiva Darius Nova Terrorifica Se lleva el galardón A la mejor skin Por mi parte En este año 2017 Es brutal Cambia el campeón Y lo hace Jodidamente Terrible Más de lo que era O sea Te encuentras en la skin Y pierdes la puta línea Del tirón Es una Pasiva Oculta Es sin lugar a dudas Una de las mejores skins De la historia del juego Y creo que podría haber Un empate Entre la de Vayne Y esta para este año Pero Como bien dije Este top no es literal Y igualmente Yo creo que la de Darius Está por encima Por muy poquito Pero por Pero es que es la hostia Es que es la hostia Mirad Ese bug Papá Como te pille La nova terrorifica Te mandará El puto mozo Puesto número 1 Y medalla de oro Para Darius Para papá Para Darius Nova terrorifica Madre mía Como está hasta aquí Lo que te Y hasta aquí Mi top 7 De las mejores skins De 2017 Cual ha sido el tuyo Porque recuerda Seguramente tengas Uno diferente a mi Cabrón Ponlo en la caja De comentarios Seguro que me dejé Tu skin favorita Fuera Y me vas a dar Un puto dislike ¿Verdad? Como una catedral De grande ¿Verdad? Pero piensa Que estamos en navidad Vamos a ver Dame tu regalo Venga dale a like Y tendrás suerte Todo el año que viene Y te tocarán Las mejores skins En los cofres esos De gratis Que te da Ritogames Nos vemos Del año que viene Bronzas Con muchas más skins Hasta la próxima Y que el tilteo No esté con vosotros Hasta luego Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!